ruedas para evitar contagio del COVID-19. Tenemos a nuestro compañero Alex Cáceres conversando con Moisés Izaguirre, director de Discapacidad. Gracias, un gusto saludarles. Moisés Izaguirre me acompaña, el director de la elección de Discapacidad. Están trabajando de igual forma con este tema del COVID-19, tomando la prevención y haciendo el llamado a aquellas personas con discapacidad para tomar las medidas de precaución necesarias, al igual que todo el pueblo hondureño. Así es, tenemos una instrucción clara del gobierno de la república, el presidente Hernández está enfocado en dos temas especiales a través de las sedes que le dio el ministro Reynaldo Sánchez. Atender personas con discapacidad, especialmente lo que están en los hogares que viven ahí, y que estas personas tengan todos los insumos para poder estar siempre teniendo la disposición de quedarse en casa. La primera disposición importante es quedarse en la casa. Si es una persona también que tiene discapacidad visual o es ciega, tiene que estar limpiando su bastón, utilizar camisa manga larga para evitar transmitir el virus. Por ejemplo, los cuidadores, tener por favor mucho cuidado con ellos, especialmente también a las personas con síndrome de Down o discapacidades que les permite, que no les permite ellos tener la movilidad y así crear defensas. Tienen defensas bajas. Y esto les puede ayudar a afectar en gran medida. ¿Qué se está haciendo a través del gobierno? Como les decía, la entrega de alimentos solidarios para los hogares. Hay también hogares de adultos mayores que se están atendiendo especialmente en diferentes lugares del país a través de las gobernaciones y ministros que están encargados por departamentos para que ellos tengan los insumos y poderse quedar en los hogares. Han iniciado a identificar, bueno, los que ya tienen identificadas personas con discapacidad, a ellos se les está haciendo la llegada de los alimentos para proveer y que continúen aislamiento para todo el pueblo y para ellos. En esta primera etapa, los hogares, a quienes viven en los hogares. En la segunda etapa, a través de organizaciones del sector civil que tienen mapeada a las personas con discapacidad que ellos atienden, se va a ver el mecanismo para poderle entregar sin que haya un contagio por el traslado de las cosas, que eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, porque por ayudar no es que va a ir a contagiar, el tema es tener los cuidados necesarios. En esta segunda etapa que se va a realizar eso, por eso estamos haciendo un monitoreo, un levantamiento de toda la información, organización por organización, de a quienes atienden, qué tipo de discapacidad y si ellos tienen los mecanismos o si no los tienen, ayudarles a emplearlos para que puedan llegar a este sector que es altamente vulnerable. Cuidadores, por favor, tener atentos a las disposiciones del Estado y también quedarse en casa, que es muy importante. El CINAJER, donde es parte de la CEDIS, está haciendo el trabajo también para poderles identificar y buscar los mecanismos, pero mecanismos que sean pertinentes para enviar la ayuda necesaria. El director de la dirección de discapacidad en nuestro país, han iniciado ya a entregar alimentos a las personas con discapacidad y las recomendaciones, si usted es una persona con una discapacidad visual o ciega, debe de estar limpiando permanentemente su bastón, si es una persona que tiene una discapacidad motora o una discapacidad para la movilidad, debe estar limpiando su silla, que es importante para evitar de esta forma el contagio del COVID-19. Junto Alejandro Iría, voy con ustedes.